soy guillermo andino y quiero mandarles un saludo enorme a silvia y a marisa por estos maravillosos 13 años de un programa del que me declaro fanático que es calidad y calidez y mandar también un abrazo a toda la gente querida de metro también ramón les decís hola besos para todos y por muchos muchos años más felicitaciones silvia por estos primeros 13 años de calidad y calidez felicitaciones porque tu perseverancia ha hecho de este programa un instrumento para honrar la vida a través de contenidos que ayudan a la gente a tomar conciencia de la salud y su cuidado felicitaciones a tu equipo de producción a tus panelistas y mis mejores deseos para que sepas vos y tu equipo que lo mejor está por venir un fuerte abrazo hola a todos como andan acá jorge rey les quería desear un feliz cumpleaños a toda la gente que desde hace 13 años hace este hermoso programa que es calidad y calidez así que les mando un beso gigante espero que lo pasen muy lindo y que festejen como debe ser y se sigan cuidando mucho besos gigantes